La verdad que es un año intenso, un año muy movido, con muchos cambios. En un año electoral siempre pasan estas cosas donde la incertidumbre reina en las empresas, en las organizaciones intermedias, en la parte pública e influye en la vida de todos. No obstante, la verdad que estamos muy contentos con la labor de moverse, porque hemos hecho el foro con un éxito impresionante, mucha convocatoria, mucha gente con mucha repercusión, se han sumado nuevas empresas. Y la verdad que en estos tiempos tan convulsionados, hablar de RCE es más fácil, porque le hablamos a la gente en un sentido que está necesitando, de ser inclusivos, transparentes, y la verdad que estamos contentos con haberlo logrado y con las puertas abiertas de las empresas. Dentro de las actividades que habitualmente hace moverse, este año hemos hecho de todo, desde desayunos, informes de sostenibilidad en las empresas. Estoy muy contento con esto porque lo quiero mencionar puntualmente, porque este año tuvimos mejor aceptación que años anteriores en cuanto a empresas que nos abrieron las puertas para hacer el diagnóstico de sostenibilidad. Esto es un grado de crecimiento en las empresas sociales de moverse, dejando entrar a personal capacitado para que los ayudes a tener una visión concreta y en números del estado de situación de su empresa. El año que viene tenemos ya agenda para los primeros seis meses de seguir con estas actividades programadas, y esto es un gran paso porque esto permite a las empresas saber cuál es su punto de partido, su estado de situación en materia de RCE, de cuidado de medio ambiente, de sostenibilidad en definitiva. El foro, como todos los años, es muy fuerte lo que lo ocasiona. Se mueve mucho la sensibilidad y siempre pasa lo mismo. Después del foro tenemos pedidos de empresas que le vayamos a contar a su lugar de trabajo de qué se trata, cómo pueden participar. La parte pública nos abre la puerta y nos pide trabajar más encomunadamente con sus proyectos. Y este año fue fantástico. La verdad que los meses que vinieron después del foro fueron muy intensos, de mucho trabajo, de muchos acuerdos con otras organizaciones civiles, como lo habíamos planificado. Y el año que viene vamos a tener el otro, el 2016. Para el año que viene, como siempre, tiene que ser un paso superador a este año. Obviamente va a estar el foro como eje central. Y sobre todo llevar el mensaje de la responsabilidad social, empresaria y la sostenibilidad a la mayor cantidad posible de empresas. Vamos a hacer todos los desayunos de intercambio que están planificados uno por mes. Y tenemos el gran desafío de acoplarnos más fuerte que nunca con estas nuevas organizaciones que vienen surgiendo para trabajar mancomunadamente y para trabajar siempre en pos de crecer y llevarle a nuestras empresas nuevas propuestas o nuevos espacios de participación. El 2015 ha sido un año intenso para moverse porque hemos realizado diferentes actividades. El foro siempre ha sido uno de los eventos más importantes de la organización. Este año con disertantes internacionales también que permitieron abrir la mirada en torno a la gestión responsable. Y también distintas actividades hacia el interior de los socios y con invitados especiales. Un evento de comunicación y sustentabilidad que fue muy importante con Taira Peña y con Alejandro Langlois que tuvimos durante octubre de este año. Bueno, contó con la participación de periodistas y responsables de comunicación para promover lo que es la responsabilidad en torno a esa área. Y también otros desayunos de intercambio en los cuales los socios cuentan cuáles son las acciones que están llevando a cabo y cómo esas acciones también se pueden implementar en otras empresas que son de diferentes rubros, de distintos tamaños. Y estas actividades seguiremos promoviendo hacia el 2016. Con la presencia de nuevos socios, con nuevas acciones que vamos a estar haciendo en torno a alianzas con otras organizaciones, en función también de algunas efemérides. Y bueno, visualizamos un 2016 con muchas energías aquí en Moverse y ansiamos que sigamos promoviendo el tema de la responsabilidad social aquí en Rosario, en la región, ser pioneros, somos pioneros en esta temática y esperemos actualizarnos cada día con las tendencias y los desafíos que tiene el empresariado local en gestión responsable. Hacia el año que viene también vamos a reforzar este ofrecimiento que hacemos de Moverse en cuanto a los relevamientos de indicadores de sostenibilidad. Esto es una propuesta que ofrecemos para socios y también para quienes deseen insertarse en nuestra comunidad. Estos relevamientos permiten tener un panorama del estado de gestión responsable en las empresas y es un informe en el cual pueden visualizar cuáles son las acciones que podrían plantear en torno a un plan estratégico de responsabilidad social. Eso también va a ser una de las acciones que vamos a fortalecer durante el 2016 y así también otras campañas de comunicación con efemérides como por ejemplo el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, el Día de lucha contra la anticorrupción, el Día de inclusión, en torno a las temáticas que trabajamos desde Moverse.